Por este tiempo se habla bastante de la COP16, pero ¿sabes en qué consiste este evento? Aquí te damos un poco de contexto. La COP16 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, un evento que hace parte de las convenciones de este organismo internacional. Se organiza con el fin de tomar acciones, establecer agendas, compromisos y marcos de acción para detener y revertir la pérdida de biodiversidad en el mundo para el año 2030. En esta oportunidad se realizará desde el 21 de octubre hasta el 1 de noviembre en Cali, siendo este el evento más importante en biodiversidad que se ha realizado en Colombia en los últimos 50 años. Un dato adicional, pocos días después de la COP16 se realizará la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, es decir, la COP29. Ya saben, nos vemos en la COP16 con la energía del cambio.